El 17 de diciembre a las 7 de la tarde yo apago la luz. Y la apago porque me parece indecente que mientras que las eléctricas ganan más de 6.000 millones de euros al año, 4 de cada 10 familias no tengan para llegar a final de mes. ¿Y tú por qué apagas la luz?